El Ayuntamiento de Guadalajara hará válidos los embargos a quienes adeuden más de cuatro años del impuesto predial. Así lo dio a conocer el director de ingresos del municipio, Omar Vargas, quien agrega que el proceso para que el embargo ocurra es irrestricto y los notificadores no deben violentarlo. Esto luego de que se presentaran quejas de ciudadanos por presuntos abusos en el proceso de cobro del predial a morosos. Si les llega una notificación, recordar que se tienen 15 días hábiles para efectuar el pago. En dado caso que quieran acercarse a pagar o bien hacer alguna aclaración, sí es recomendable que vengan aquí a Miguel Blanco con su servidor. Yo tengo una política literal de puertas abiertas. Cada que doy alguna entrevista o alguna entrevista de radio o televisión, les ofrezco la oficina para cualquier aclaración, incluso si no se tiene el dinero completo, bueno, para efectos de hacer un plan de pago en parcialidades con la finalidad de que no sean embargados. Porque en este caso el Ayuntamiento, a diferencia de otras administraciones, lo tengo que decir, sí estamos haciendo el siguiente paso después de la notificación, que es al día 16 hábil, que es el requerimiento y en dado caso que no hagan el pago en ese momento, se hace el embargo. En lo que va de la actual administración municipal, el Ayuntamiento de Guadalajara ha efectuado entre 15 y 20 embargos de un total de 170.000 cuentas catastrales que adeudan en su mayoría más de un año del pago predial. Señal informativa, Celia Niño.